Volvemos Mientras contactamos a Faye Saka miembro del Consejo Nacional Palestino desde Belén sigo con mi columna, que bueno, es a tres días de la elección me concentré en enumerar cuatro argumentos sencillos y contundentes de por qué hay que votar al frente de izquierda y no solamente votar, sino empezar a militar en el frente de izquierda Nosotros, recordamos, somos parte del frente de izquierda, Fago acá es candidato a legislador y hemos tenido también otros candidatos y hemos desarrollado una campaña junto a Opinión Socialista con un programa propio Uno, el frente de izquierda es la única fuerza que no tiene absolutamente nada que ver con la derecha Sergio Massa le armó las listas y en su pasado él mismo fue de la UCD es decir, de los fundadores del liberalismo argentino Patricia Woolrich es tan de derecha o más que Milley o sea, el frente de izquierda es la única fuerza que jamás pactaría con estos bloques políticos en el Congreso y no tiene nada que ver con estos reivindicadores de la última dictadura militar Si querés de verdad enfrentar a la derecha de Milley Villarroel lo tenés que hacer de la mano de quienes quieren hacerlo efectivamente Dos El frente de izquierda es la única fuerza política que se opone al FMI La deuda con el fondo fue tomada por Macri por el gobierno Macri y aumentada por la gestión peronista actual del gobierno del Frente Todos y de Alberto Fernández Hoy este organismo crediticio internacional fiscaliza cada tres meses cuánto gastamos en salud educación, ayuda social jubilaciones es prácticamente un co-gobierno es como si fuera un nuevo virreinato que nos dice efectivamente qué hacer Muy evidentemente no tenemos futuro como país si tenemos a este parásito encima succionando todos los dólares y doblegando nuestras decisiones soberanas para su propio beneficio Es por eso que una tarea fundamental de los argentinos los trabajadores como país es sacarnos de encima este organismo crediticio internacional Bueno la única fuerza que de verdad se opone es el frente de izquierda Tres Para preparar la resistencia Un poco lo decía Facu hace un rato Gane quien gane se vienen ataques durísimos contra la clase trabajadora y es muy probable que a su vez de todas las opciones que son malas la que verdaderamente se imponga por el artajo social es la ultraderecha de mi ley El enojo de los laborantes con el gobierno hace que muchos giren a la derecha y busquen un discurso completamente alternativo a los que hablaban del estado presente Bueno Justamente quien va a estar en la calle enfrentando todo esto es la izquierda Lamentablemente cada vez que hubo ajustes de este gobierno el ACGT el kirchnerismo y demás vaciaron completamente la calle y eso es lo que posibilitó que avance la derecha Por eso frente a las distorsiones de no podés luchar contra un futuro gobierno por ejemplo eventualmente de masa porque avance la derecha tenemos que decir lo contrario porque no luchamos contra el gobierno de Alberto Fernández avanzó a la derecha Cuatro y esta probablemente es la más importante Los trabajadores necesitamos nuestro partido La última razón y fundamental es la estratégica Hasta ahora gobernaron sectores financieros sectores industriales la oligarquía de retiniente todos ellos en diferentes combinaciones poniendo sus partidos ¿Está bien? Juntos por el cambio el peronismo mi ley todos representan sectores sociales que no viven de su trabajo que no se levantan a las 5 de la mañana para ir a laburar que si los echan no se quedan en la calle todos viven de sectores sociales todos representan sectores sociales de la clase dominante los trabajadores no tenemos nuestro partido los trabajadores no tenemos nuestra forma de hacer valer políticamente a través de un partido lo hacemos otra vez en la lucha a través de las calles a través de las huelgas pero siempre es por interpósitas personas es en nombre de otro que frente a que nos movilizamos y luchamos se digna a darnos alguna concesión pero necesitamos un partido que es justamente represente a la mayoría aplastante de este país a los que sin nosotros no hay ni hospital ni ni escuelas ni industrias ni transporte el frente de izquierda con todas sus dificultades con sus unilateralidades con sus problemas para llegar al conjunto es la única fuerza política compuesta por y para los trabajadores y probablemente de esa semilla de ese germen empiece a brotar la posibilidad de un partido de los trabajadores que se plantee no solamente representarnos sino una solución de raíz sobre todo lo que está pasando y sobre el problema del capitalismo esto tiene que cambiar por primera vez en la historia para que suceda tiene que haber un gobierno que no sea ni de los banqueros ni de los fondos buitres ni de la izquierda terratiniente ni de la unión industrial argentina tiene que haber un gobierno de los trabajadores y para eso necesitamos nuestro partido y nuestro partido como una planta se riega se cuida y se fortalece de a poco por eso de la de la forma que lo busques votá al frente de izquierda y no solamente votá sino empezá a militar o sea da un paso más porque el 11 de diciembre vamos a tener que estar todos en la calle y te necesitamos ahí Música Música